¿Qué tal? Gracias por estar ya allí junto a nosotros, en especial cuando estamos dando inicio a nuestra edición central de Noticias en Quinta Visión. Estaremos en esta oportunidad, no conversando aquí en el estudio, con Gustavo Mortara, gerente de la Corporación Municipal de Valparaíso. Él es nuestro invitado, no podemos, la distancia nos lo impide, él está en Puerto Natales. Vamos a conversar con él a propósito de este Congreso Nacional de Corporaciones Municipales que se está desarrollando en el sur de nuestro país y abordar en los minutos que como usted siempre tenemos y lo sabe, un par de temas, el del financiamiento, la crisis de la educación corporizada y naturalmente lo que se viene pronto cuando los establecimientos de educación particular subvencionada pasan a ser gratuitos, los que tomen la decisión naturalmente y la competencia que muchos dicen que es buena, cómo les viene a ellos que seguramente será uno de los temas a tratar allá en Puerto Natales. Conozcamos inmediatamente los títulos y regresamos. Pese a estar en paro por más de 20 días, funcionarios del registro civil celebraron este jueves ceremonias de acuerdo de unión civil. Arqueólogo chileno presentó estudio que confirma que navegantes polinésicos llegaron a Isla de Pascua y también al continente. En Artequín de Viña del Mar se realizó la premiación de Colorearte en su décimo segunda versión que tuvo como tema El Color de lo Nuestro. Lo anunciado entonces, el siguiente es el trabajo de nuestro departamento de prensa. Pese al paro de funcionarios que se extiende por más de 20 días, este jueves 22 de octubre se celebraron en el servicio del registro civil las primeras ceremonias del acuerdo de unión civil. Feliz esta pareja de porteños fueron los primeros en contraer el acuerdo de unión civil en nuestra zona. Jorge Cerda y Braulio Riquelme, juntos hace más de seis años quienes la jornada de este jueves pudieron cumplir su anhelado compromiso. Orgullosos de este nuevo paso en su relación y también el avance que demuestra la sociedad chilena al poner en vigencia el acuerdo de unión civil. Es un día que esperamos durante meses, cuando vinimos a pedir la hora, ya estábamos emocionados, ya llegó el día y bueno, ya se desbordó la alegría. Agradecemos que estés aquí. Primero agradecer al registro civil que nos atendió, que hasta ayer no sabíamos si atendían o no. Agradecer a los funcionarios, pues no solamente hacer la decepción por nosotros, sino que seguir haciendo los matrimonios y los certificados que ellas entregan para que después no se diga que ellos solamente abrieron el este para atender a nosotros, porque no fue así. Ellos siguen atendiendo gente y nosotros agradecer al Estado por este reconocimiento que nos hace. Tomar el que huele un poco la seriedad de nosotros ya consolidar nuestra relación. Ya llevamos seis años y medio como de novios y ahora ya pasamos a este paso y las nuevas generaciones como que se tienen que atrever y quererse mucho, respetarse y no, ya claro, generamos un cambio a nivel sociedad, a nivel país y no, feliz que mi Chile ya empiece a crecer ya como país con esta nueva ley, con este nuevo acuerdo, así que no, feliz. Si bien la prensa no pudo ingresar a la ceremonia, tras el término de esta fueron ellos quienes se acercaron y expresaron su alegría tras ser la primera pareja en contraer el acuerdo de unión civil. Al menos 27 de estas ceremonias se realizaron durante la jornada de este jueves en nuestra región. Todo en medio de la paralización de los servicios al interior del registro civil. Más de tres semanas y aún no tienen respuestas de las autoridades. No descartan terminar con los turnos éticos si el gobierno continúa negando la posibilidad de conversación. Este es un acto de grandeza que tenemos como funcionarios del registro civil, como servidores públicos, porque entendemos que nuestra misión es cumplir con la ley, con la orgánica, con la constitución y sobre todo con este gesto estamos contribuyendo a unir la familia. Lamentablemente no van a entrar los medios de comunicación por un acuerdo que se llegó a nivel nacional entre el gremio y nuestras bases, nuestros asociados, porque nosotros sentimos que esta es una fiesta de la familia, pero no queremos que el gobierno haga fiesta con nosotros cuando nos tiene hace 24 días en paro. Nosotros estamos esperando que el gobierno nos llame a conversar. De no ser así vamos a empezar a radicalizar este movimiento y llegaríamos a una situación extrema de acabar con los turnos éticos. Como un gesto hacia el gobierno, los funcionarios atendieron finalmente los acuerdos de unión civil en Valparaíso. Sin embargo, aún existen usuarios molestos quienes no han podido realizar sus trámites. Hay que pedir permiso en el trabajo, hay que esperar, hay muchos trámites que no se están haciendo. De hecho yo tuve que hacer fila para sacar números y esperar que mi hijo llegara de clases para que pudiera entrar. ¿A la solución de pronto? Así es, es lo que esperamos todos. Lamentable el paro y ojalá que lleguen a un buen acuerdo, porque ya es demasiado el tiempo que ha pasado y hay mucha gente que está teniendo demasiados problemas, que no puede viajar, que no pueden cambiar un cheque porque no tienen cédula de identidad. Yo creo que eso no debe ser. Felices ellos la primera paneja de la zona en contraer el acuerdo de unión civil. Continúa el paro de los funcionarios, quienes no descartaron nuevas medidas de presión hacia el gobierno para así poder obtener una positiva respuesta a sus demandas. Sí, hay que aclarar algo allí a propósito de aquella última intervención. Las cédulas de identidad han sido extendidas en términos del tiempo, así es que debiera de poder cobrarse sin inconveniente algún tipo de documento bancario. Lo que sí hay muchas otras gestiones que hay que hacerlas in situ allí, ventanilla, persona a persona. Y es lo que sigue complicando y de no llegar a buen puerto, lo seguirá mucho más a quienes más lo requieren y necesitan. Durante celebración de la Corporación del Patrimonio Marítimo de Chile, arqueólogo presentó estudios que confirma que navegantes polinésicos llegaron al continente. 17 años trabajando en investigación y rescate del patrimonio marítimo a través de los ámbitos tangibles e intangibles, cumplió la Corporación del Patrimonio Marítimo de Chile, que fue creada en 1998. Un aniversario que se celebró con una ceremonia en el Museo Marítimo Nacional, en que se destacó el aporte de la entidad y se establecieron los nuevos desafíos. Lo que estamos ahora empeñados es poner en valor todo lo que es patrimonio subacuático. Por eso vamos a hacer un seminario en noviembre relacionado con este tema, que es muy desconocido, porque como está bajo el mar, se conoce poco, pero es bueno tener en cuenta la gran cantidad de naufragios que hay no solo aquí en la Bahía del Paradiso, sino que en toda la costa de Chile. Como parte de esta celebración, el arqueólogo José Miguel Ramírez presentó su teoría sobre la llegada a Isla de Pascua y el continente de navegantes polinésicos, que confirma lo propuesto hace 100 años por otros estudiosos sobre el tema. Comprobamos con información científica dura, como ADN, de que efectivamente llegaron a las costas de Chile hace unos mil años atrás, más o menos, y que es parte del proceso de colonización del Pacífico. Es decir, nuestra costa, la costa del centro-sur de Chile, es parte del Pacífico literalmente. Es decir, estos exploradores atravesaron todo el Pacífico hasta la costa. El único límite que podían tener navegantes del Pacífico tenían que ser las costas de América. El profesional avala su teoría en hallazgos arqueológicos de contactos transoceánicos precolombinos entre la cultura Rapa Nui y los pueblos originarios que habitaron las regiones del centro-sur del país. Todas las evidencias que se conocían hace 100 años, que eran eventualmente préstamos culturales en la lingüística, Mapuche, etc., ahora tienen sentido. Muchas de esas cosas a lo mejor no se podían comprobar, porque pueden ser paralelos. Tú puedes inventar la rueda aquí y en África, en paralelo. Pero ahora con el ADN primero en gallina y ahora con evidencias físicas de huesos humanos con rasgos polinésicos en contexto de más de 500 años, o sea, prehispánico, claramente, en la Isla Mocha y aquí, en esta zona de Valparaíso, estamos hablando de una población que intercambia conocimiento y eventualmente también genética. Es decir, estamos pensando que se mestizaron. Algunos de esos exploradores se quedaron y se mezclaron con la población local. Y lo más interesante para nosotros desde Chile es que eventualmente eso está en la cultura nuestra y también en nuestros genes. Este interesante trabajo es parte de los proyectos que apoya la Corporación de Patrimonio Marítimo de Chile, entre los que ha destacado, para la celebración del bicentenario del país, la construcción del Museo Corveta Esmeralda de Iquique. El Museo Artequín de Viña del Mar fue el lugar elegido para realizar la premiación de la duodécima versión del concurso Colorearte, en que participaron alumnos de Primero Básico a Cuarto Medio de todo el país. Una mañana de fantasías llena de colores y risas, donde niños y jóvenes desde Primero Básico a Cuarto Medio disfrutaron de una jornada dedicada a ellos, menores que llegaron desde todo Chile hasta Viña del Mar para conocer quiénes serían los ganadores de la doceava versión de Colorearte, donde fueron recibidos por cuentacuentos que bajo sus paraguas los trasladaban a otro lugar. Pequeños Quentelas y Anilina expresaron sus sentimientos. Queríamos representar así como la playa o cosas así, el paisaje, nos concentramos en el paisaje de la playa, el viento, la javiota y todas esas cosas. ¿Y qué colores ocuparon? Morado, azul, celeste, amarillo, los colores naturales de la playa. Concurso donde participaron 600 colegios de todo el territorio nacional y presentaron sus mejores trabajos del tema El Color de lo Nuestro, donde debían mostrar lo que más nos representa como sociedad, con fiestas, juegos típicos, gastronomía, entre otros. En Viña del Mar para hacer la premiación de este importante concurso. Yo creo que los niños han participado, ha sido súper bueno, vienen de todas partes del país, de lugares muy lejanos y por supuesto con mucho entusiasmo y ellos han demostrado hoy día que son unos tremendos artistas. Es hoy día un sueño el que se está cumpliendo nuevamente, en su versión 12A, con más de 20.000 niños en cobertura a nivel nacional. Y hoy día vemos efectivamente que el color llena las vidas de estos niños. Ha sido una premiación tremenda, el espacio ha sido perfecto el día y Dios nos está acompañando en este momento. Nosotros estamos felices de poder ser sede de la premiación y vamos a ser también sede de la exposición que va a estar hasta fines de noviembre. La exposición no solamente estática, sino que como todo lo que hacemos en el museo, también vamos a hacer talleres de teñido. Así que lo esperamos a todos a que vengan al museo a hacer talleres, a teñir, a disfrutar el color. Obras que ya están en exposición para todos los que quieran verla en el museo interactivo para los más pequeños de la casa. Previo a la ceremonia, los menores escribieron qué colores le regalarían al cielo, actividad que fue la encargada de cerrar esta premiación cuando los deseos de los niños y niñas fueron lanzados al cielo. Y tras visita a obras de construcción del nuevo hospital Gustavo Fricke, autoridades plantearon que trabajo de demolición del actual edificio se aplazaría dos años. Hasta las obras del nuevo hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar llegaron las autoridades a realizar una visita inspectiva e interiorizarse de los avances que hay a la fecha, donde se registra un 24% de avances físicos real y más de un 70% en lo que es la obra gruesa. Proyecto que está dividido en dos etapas, siendo la segunda la que más preocupa a las autoridades que es la demolición del actual edificio, la que se pospondría en dos años. Entramos en una etapa crítica del desarrollo del proyecto. Creemos en la responsabilidad de la empresa que está haciendo este contrato en el sentido de poder cumplir con el plazo que nos hemos propuesto. Y existe además un segundo problema que yo creo que es importante que la Unión Pública lo sepa. Este es un proyecto, y por eso hablé de un módulo uno, existe un segundo módulo que es la demolición del edificio que actualmente tiene el hospital. Hace dos y medio años, no es que el 16 de agosto empecemos a funcionar el nuevo FIQE y ese día o al día siguiente empece la destrucción del actual, sino que la segunda etapa, si es que se realiza, se va a realizar con un retraso de dos años y medio para hacer el presupuestario. Ambas autoridades reconocieron entonces que cuando el nuevo edificio esté listo no comenzará a funcionar de inmediato, pues hay que implementarlo. Por lo mismo, el antiguo hospital deberá atrasar su demolición, lugar donde se emplazaría otro módulo del nuevo hospital Gustavo FIQE. Recinto completamente renovado que el 2017 debería ser entregado a la comunidad y contará con cuatro módulos de ocho niveles de altura más dos niveles subterráneos y un helipuerto, considerando que será un establecimiento asistencial de alta complejidad. El municipio de Villa Alemana espera resolución de autoridad sanitaria para cerrar vertedero. Antes de fin de mes, la Municipalidad de Villa Alemana ingresará las respuestas a las observaciones que hizo la Ceremi Salud al estudio sellado con operación del vertedero municipal, el cual se financió con 57 millones de pesos otorgado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional para lograr la aprobación de dicho organismo y poder postular a los fondos para concretar el cierre de recinto que funciona en el sector sur de la comuna. Y estamos siempre pensando en el tema medioambiental, que es la parte que más nos interesa a nosotros con respecto a la responsabilidad que se tiene que tener con el medioambiente. Este es un paso más. Es un paso primero para aprovechar la energía que de acá se produce en primer término y segundo para proteger el medioambiente. En este ámbito, además, el alcalde José Sabat se reunió con representantes del Centro Nacional de Hidrógeno de España para conocer la tecnología disponible para aprovechar el gas metano que se produce en un vertedero tras su cierre y transformarlo de un pasivo a un activo ambiental, minimizando la contaminación. Intentar ver esas soluciones con las que poder valorizar este tipo de residuos, dejar de emitir CO2 a la atmósfera y esa mezcla de CO2 y metano que ahora mismo se está emitiendo en la atmósfera, poder transformarla en un metano sintético que tiene un alto valor añadido y se puede utilizar para esas aplicaciones, para viviendas, para transportes. Al final es transformar un problema, como son los residuos actuales, en una fuente de generación de combustible. Un pasivo, convertirlo en un activo, yo podría decir en un activo fijo, porque acá podemos desarrollar un proyecto pionero, no tan solo en nuestro país, sino a nivel incluso sudamericano, con un tema muy importante que es el aprovechamiento del gas que tenemos acá en el vertedero. Una vez que se obtengan los permisos sectoriales, se deberá ingresar los antecedentes al Ministerio de Desarrollo Social para obtener la recomendación técnica y así poder postular a los fondos regionales que permitan el cierre del vertedero, lo que implicaría una inversión cercana a los 900 millones de pesos. Antes de ir a los titulares, anunciábamos que no podíamos tener a nuestro invitado acá, además un amigo de la casa en el estudio, puesto que está desde el día miércoles, bueno, no sé, supongo yo que han llegado el día martes a Puerto Natales, porque a partir del miércoles, ya está, este viernes se desarrolla el Congreso Nacional de Corporaciones Municipales. Así es que saludo inmediatamente al gerente de la Corporación Municipal de Valparaíso, Gustavo Mortara. Gustavo, gracias por recibirnos al teléfono. Hola, Carlos, muchas gracias por llamarme. No, al contrario, a ver, temas de suyo importantes, entre ellos el financiamiento que muchos gerentes, entre ellos y autoridades, edilices, han tenido más de alguna complicación. Usted también la ha tenido producto del sistema y de la forma en cómo se genera la subvención para los colegios municipales. Pero yo me imagino también, le voy a dejar plantear dos o tres ideas, Gustavo, para que pueda extenderse. Y además, tengo la impresión que el tema de la reforma educacional debe ser uno de los puntos que debe estarse tratando, si es que no me equivoco, y es muy probable que incluso la próxima competencia que venga cuando los liceos particulares subvencionados ya se abran definitivamente a la gratuidad, van a ir precisamente a colocarse en la misma línea con los municipales. ¿Qué va a pasar allí, por ejemplo, con la matrícula de los establecimientos corporizados? Así es, Carlos. Hemos debatido en este congreso anual de corporaciones municipales la crisis financiera de la educación municipal y el proyecto de desmunicipalización. Esos han sido los dos temas en que hemos estado ayer y hoy. Y cuéntenos entonces, porque nos imaginamos, Gustavo, que el primero de ellos, el tema del financiamiento, es un tema en mayúscula que cruza a cuántos municipios del país? Digo, hay corporaciones, municipios y corporaciones. Y debe ser para muchos un gran dolor de cabeza, ¿o no? Bueno, hemos tenido la presencia de autoridades del Ministerio de Educación en este congreso y les hemos hecho saber fundamentalmente cuatro puntos. En primer lugar, el déficit estructural que hoy afecta a casi 200 municipios en su administración de educación nace en la década de los años 90 cuando precisamente comienzan los particulares subvencionados. En segundo lugar, le hemos hecho notar a las autoridades del Ministerio de Educación que la subvención escolar no alcanza a ni siquiera el 60% de los sueldos de los profesores. Hay un déficit muy importante mensual en muchísimas municipalidades y corporaciones de nuestro país. Y por esta misma razón, hay más de 100 comunas en donde hay deuda previsional con sus profesores. El tercer punto que le hemos hecho saber es que nos preocupa que en noviembre de este año ingresa al Congreso el proyecto de desmunicipalización. Y los estudios del Ministerio de Educación dicen que aproximadamente el 50% de los asistentes de la educación no tendrán cabida en los nuevos servicios públicos de educación. Eso significa que va a provocar una cesantía o que podría provocar una cesantía importante en los asistentes de la educación y en el caso de Valparaíso el alcalde Castro no está dispuesto a esto y por lo tanto yo he hecho saber esta postura. Me imagino que la mayoría de los alcaldes no va a estar de acuerdo, les va a molestar que el 50% de los asistentes de la educación se quede sin trabajo porque estos nuevos servicios locales de educación que se crearían a partir del 2017 no van a contratar según lo que nos ha dicho el Ministerio de Educación no van a contratar a todos los asistentes de la educación que hoy trabajan en el sistema de educación de nuestro país. ¿Sí? Un ministerio de que las municipalidades han hecho un esfuerzo enorme en los últimos años algunas municipalidades han invertido muchísimo dinero en la educación pública para subsidiar lo que el Estado y lo que el Ministerio de Educación no financia y en estos nuevos servicios locales de educación no todos los alcaldes van a estar en los directorios. Es más, la labor de los alcaldes en estos nuevos servicios locales de educación va a ser parte, van a formar parte solo de un consejo consultivo. por lo tanto es poco probable que los alcaldes y las municipalidades que hoy día ponen mucho dinero sigan colocándolo. Obviamente las municipalidades van a ahorrarse mucho dinero con esta desmunicipalización pero también es súper injusto que el aporte no solamente financiero sino que también de conocimiento de experiencia que tienen las municipalidades y las corporaciones va a quedar prácticamente reducido a cero y por lo tanto va a significar partir de nuevo. Esos básicamente son los cuatro puntos que hemos conversado entre ayer y hoy con las corporaciones municipales que están en este congreso acá en Puerto Natales y que se lo es mucho saber a las autoridades del Ministerio de Educación que están acá. Gustavo, le propongo lo siguiente porque se nos fue el tiempo. ¿Le parece si la próxima semana nos visita y nos viene a dar las conclusiones porque esperamos ya sabemos el dato hay análisis suficiente sobre el tema del financiamiento que tremendo es lo que va a ocurrir si es que se genera finalmente cesantía a propósito de estas nuevas medidas en los asistentes de la educación. ¿Le parece si conversamos esto acá en el estudio para que nos detalle un poco más lo que fue este Congreso Nacional de Corporaciones Municipales en Puerto Natales? Por supuesto, Carlos. Un saludo a todos los televidentes que tienen Quinta Visión en la región. Bueno, gracias, Gustavo. Gracias. Gustavo Mortar, gerente de la Corporación Municipal de Valparaíso ha estado allí en la línea telefónica lo mejor es que podamos conversar con él más en detalle aquí vamos a ver si agendamos para la próxima semana o unos días posteriores para que le dejemos descansar también o bueno, siga trabajando. La educación siempre es una tarea compleja, difícil y que requiere mucha energía y fuerza. Bien, grupo de adultos mayores de Quilpue se certificaron tras participar en talleres de computación implementado por el municipio. Fueron cerca de 30 adultos mayores los que contentos recibieron su certificado tras realizar un taller de computación donde aprendieron a navegar por internet algo que según ellos mencionaron es muy relevante y los ayuda a independizarse de sus cercanos cuando quieren realizar algún tipo de actividad en los computadores. Yo creo que nosotros la intención es justamente ir ajustando un programa de formación en lo que son los sistemas hoy día las tecnologías que sin duda son importantes para la conectividad entre las personas y generalmente a los adultos mayores que a veces les toca estar algunos de ellos solos. Entonces esto de implementar esta formación para ellos. Aprendieron a enviar correos, guardar archivos e incluso a crearse un perfil en Facebook. Fueron cerca de 8 horas de clases donde además les sirvió para hacer nuevas amistades con adultos mayores de otros sectores de la comuna. Es muy importante el que demos estos pequeños pasitos porque nosotros no nacimos en la etapa de la informática no como nuestros hijos y nuestros nietos entonces para todo tenemos que recurrir a ellos y se trata de cortar un poquito el cordón umbilical el ciber cordón umbilical. Para mí fue estupendo aprender ya que paso sola todo el día me entretengo en varias cosas cursos que estaba haciendo pero me gustó porque me fascina el computador. Desde ahora este grupo de adultos mayores podrán ser nuevos usuarios del internet algo que les sirve principalmente para entretenerse durante su tiempo libre. y antes de concluir contarles que con un renovado y moderno recinto para la práctica deportiva contará el sector de El Olivar Viña del Mar. Con rapidez avanzan las obras del nuevo centro deportivo El Tamarugal del sector El Olivar de Viña del Mar. Un 15% de avance lleva los trabajos de esta cancha que es un sueño anhelado no solo por los vecinos del sector sino que para los distintos clubes deportivos del fútbol amateur de la ciudad jardín que tendrá un espacio completamente equipado. La verdad es que estamos muy contentos de poder realizar nuestros sueños aquí en El Olivar que entender que no solamente va a beneficiar a este sector de El Olivar sino que todo el sector viñoriente eso es de gran relevancia. Felices porque es un trabajo de más de tres años que como dirigentes nosotros realizamos para que esto se hiciera realidad el día de hoy que ya estaban avanzados los trabajos. Nosotros pertenecemos al sector somos un club Nobel tenemos 12 años pero nuestra comunidad es inmensa. Lugar donde además se podrán realizar otras actividades deportivas espacio que fue visitado por las autoridades quienes estuvieron acompañados de vecinos y jugadores del fútbol amateur que conocieron en el mismo terreno cómo quedará la cancha que a mediados del verano 2016 estaría lista. Y es por eso que tenemos varias canchas en diversos sectores de viña y hoy día estamos acá en El Olivar un lugar que necesitaba esta cancha un lugar donde las personas por muchos años habían insistido para que le hiciéramos esta cancha que ellos la necesitaban y por supuesto era importante. Un nuevo estadio tiene todos los componentes que tiene un nuevo estadio llámese perimetrales torres de iluminación graderías baños cabarines cierres perimetrales y todas las comodidades que necesita el público para acceder al recinto mismo y va a quedar un nuevo recinto deportivo para el desarrollo del fútbol amateur. El complejo se está remodelando en su totalidad todas las instalaciones antiguas que habían se van a demoler se están ejecutando actualmente los camarines hay camarines para dos equipos recintos para árbitros enfermería administración Obras que tienen una inversión de 420 millones de pesos y además del mobiliario los trabajos consideran contención y tratamiento de taludes pavimentos de acceso y extensión de la red de alcantarillado público Muy bien hasta aquí nuestra edición central de noticias con el compromiso desde ya y como siempre usted nos conoce que seguiremos trabajando para informarle como usted lo merece Gracias con el auspicio de Corbanca Banca Empresa Tus decisiones Nuestro Apoyo IST Especialistas en Prevención VTR Vívelo Hoy Hemos presentado Quinta Visión Noticias Banca Empresa Gracias.